Ayúdame señor Señor hazme vivir en el espíritu Señor hazme lanzar en el espíritu Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Siéntelo mi hermano Siéntelo en tu vida en esta hora Ya será tu río de Dios Ay espíritu Señor Señor hazme andar en el espíritu Señor hazme vivir en el espíritu Señor hazme sentir en el espíritu